¿Cuál fue el partido para adelante? Muy feliz por ellos porque se ponen en carrera para disputar esa instancia que tenemos como grupo, no nos manifiestan como técnicos que todos ocupamos un lugar en ese grupo y tenemos que llevarlo entre todos para adelante, la verdad que muy contento por eso. Rubén, ¿cómo te va? Digo que enraigo con la ayuda de Sport, ¿lo tomás como un alivio? ¿Le sacaste una mochila de encima de este triunfo? No, la verdad creo que hace rato que damos vuelta el otro campeonato y no será. Es importante que se haya dado con un grupo que, te vuelvo a repetir, que no venía con tanta continuidad. Me ayuda a mí a que ese grupo en este momento que estamos pasando de cuatro empates consecutivos en el campeonato, aliviar por un momento el grupo y a la vez esforzarse el otro que le toca a gran parte el domingo. Entonces ese equilibrio ojalá que lo logremos, que el domingo sea el primer triunfo como debe ser en nuestra cancha contra un rival directo por lo que estamos peleando. Rubén, hace mucho hincapié en el grupo, ¿un valor anímico muy grande este triunfo? Será de importancia siempre y cuando el domingo el resto que hoy no le ha tocado, sumando algunos de estos que le tocó jugar hoy, sigan por este camino, esto de entregar todo y ojalá que se dé por primera vez este triunfo que necesitamos de local en el campeonato que realmente tenemos que correr y salir rápido de una situación incómoda. Siempre que se gana es importante, gracias a Dios estamos una institución la verdad que excelente y esperemos que se den los resultados porque a cualquier persona le gusta estar a cargo de esta institución y en este cargo de los deportivos ojalá que se dé todo lo que se tenga que dar para adelante porque bueno, porque trabajamos, nos esforzamos y ojalá que ese grupo se ponga en carrera y que entre todos saquemos de todo adelante.